Personas. Futuro. La superación. Aquí el ambiente es estupendo. Yo creo que todos nos conocemos bastante, nos llevamos bien todos con todo y al final en el día a día eso es lo más importante. Resca es una empresa que empezó siendo muy pequeña, no hace mucho tiempo y ha ido creciendo de forma bastante rápida, de forma exponencial, pero siempre con la bandera de humildad por delante. Eso también a los clientes les hace sentir esa cercanía que les damos y esa tranquilidad de que somos capaces de ponernos en su lugar y solucionarles sus problemas en general. Tenemos todas las ventajas de una pequeña empresa, la flexibilidad, agilidad, las estructuras muy pequeñas, la cercanía, el toque personal, pero al mismo tiempo estamos compitiendo en el mercado internacional. Lo que a mí me gusta aquí y me identifico mucho con ello es el compromiso implícito que tenemos con la mejora continua. Continuamente aportar nuevas ideas, probar nuevos enfoques, buscar nuevas herramientas. Si no existe ninguna herramienta por ahí fuera que me pueda servir, incluso crear una yo mismo y ese compromiso de continuamente evolucionar, actualizar, cambiar las cosas que no funcionan y hacerlo ya, eso me gusta mucho. Me aporta mucho el hecho de poder estar al día en cuanto a las últimas tecnologías y en el mundo del sistema de gestión, que la verdad es que me atrae bastante, siempre me ha entusiasmado y me ofrece esa posibilidad. Trabajamos en el equipo, la forma como nos ayudamos mutuamente, como estamos siempre disponibles para enseñar y aprender. Es una empresa donde yo siento que puedo crecer tanto profesionalmente como personalmente. Me identifico con el compromiso porque la satisfacción final del cliente pienso que es lo más importante y eso junto con el trabajo y el compromiso diario que uno tiene se consigue. Me identifico más que todo con el esfuerzo. A mí me gusta siempre aprender cosas nuevas todos los días y siempre hacer más y mejor y creo que para eso nos tenemos que esforzar a cada día. Gracias que vamos a grabar, ¿vale? Esto es una fea. Esto es una... Esto para un grupo va a ser genial, ¿eh? ¡Uf! Otra vez, a ver. ¿Cómo es? Siempre... ¿Pero una vez, otra vez me preguntan? Pero si ya no hay más palabras en el diccionario. ¡Suscríbete al canal!